Música Hola yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video Hoy les quiero mostrar regalitos que me llegaron directamente de Medellín Del canal de Paula Guerra Una paisa super linda Que he aprendido a conocer en este tiempo Que llevamos aquí en Youtube Y pues nada, ella me quiso hacer un regalito En medio de tanto antojo que yo tengo por todo lo que ella muestra de su canal Así que les quiero mostrar el regalito que ella me envió Quizás hagamos algunos swash aquí en la mano Nada muy extremo, pero bueno, nada, para mostrarles Bueno, esto me llegó la semana pasada Y Paula sabe que yo amo las pestañinas Con ese efecto volumen, ese efecto de cepillo enorme Porque yo tengo un largo adecuado para mi gusto Entonces lo que no tengo es como volumen Entonces me encanta que ella me mandó Bueno, esta pestañina que se llama Alarga Esto es de la marca Corporativo Maravilla Es una marca que llegó a Colombia Es una marca que se fabrica en México Según tengo entendido El cepillo es enorme Me encanta Esta es de la marca Alarga Y esta es de la marca Quegel Javive Es precioso También viene un delineador para ojos de la misma línea Javive Es un delineador negro Me envió este lápiz Que dice que es el tono terracota También de Javive Plumón indeleble Es como vino tinto, ¿ven? No, como rojo No, terracota, perdón Lo leí primero y no capté Es terracota Terracota, ay que lindo Labiales Así que este me pareció Súper, súper curioso Un neón transparentito Como disimuladito ¿Saben qué me gusta? Que son como mantequillita Pero no son transparentes Tienen muy buena pigmentación Bonito Bonito y yo tenía muchas ganas De probar la marca Aquí en Bogotá no se consigue nada O sea, yo no he visto nada, nada, nada Y uno pregunta en las tiendas del peluquero Y no tienen ni idea que es corporativo Este es lip mate Es una tinta para labios Y dice que es de la marca Kehel Javive O Kehel No sé, ¿cómo se pronuncie? Dice que es un lip metálico mate Está lindo También se ve que es todo Mantequillecito Oh my god El que tengo puesto en los labios Es este De la misma línea que es el Javive Dice Lip mate metallic pasión Y el anterior decía Metallic cooper Ok Este lo amé Con toda Por eso me lo puse para el video Además la pigmentación O sea, te lo pones Y inmediato Tienes ya la piel maquillada Es así Donde lo pongas Este Este está muy lindo Este es como un Ocre Dice lip mate Metallic beige Claro, queda muy bien puesto Pero tiene un poquito de brillos Que son como Como blancos Como lila Como tornasol Está muy chévere El otro Es este Rosa Y se llama Metallic pink Es como muy No sé Neón Barbie Neón No sé Cómo expresarles Eso Pero me parece genial Me gustó mucho Además de eso Paulis me mandó Dos correctores líquidos De la misma línea Que es el Javive Esto dice corrector Líquido Dark brown Esto maquilla Impresionante Miren Este Es en el tono Líquido Yellow Amarillo Yo soy amante De los De los correctores amarillos Porque como tengo Tantas manchitas Cafés Es ideal El amarillo Pienso que Es Al ser tan líquido Viene a ser como fácil De manipular Como de que no se te seca rápido Y tú puedes hacer 20 puntos Y no se te seca rápido Además Venía En el paquete Dos sombras También de Que es el Javive Esta es la Sombra Yellow Pues es evidente Que el color es amarillo Y que amarillo sería Yellow Pero así se llama La sombra Y esta se llama Lemon Green Y también venía Este kit de cejas Que es Dice que es Gena compacta Kit de cejas Gena compacta Premium En café rojizo Esta base De maquillaje Me parece que El El tamaño Es Perfecto Para viaje Me pareció genial Dice que es La natural beige También de que es El Javive 38 gramos Esos fueron Los regalitos Que me mandó Paulita Paulis Muchísimas gracias Para quien quiera Visitar su canal Aquí voy a dejar Una foto de Paulita De su Instagram Así que Visitenla Visiten su canal De Youtube Suscríbanse Y díganle Que estoy muy feliz Por todos los regalitos Que me mandó De esta marca Que de verdad Quería probar Hacia muchísimo tiempo Que se llama Corporativo Maravilla Mil gracias Gracias a todas ustedes O a todos ustedes Si hay de pronto varones Viéndome Recuerden Dejarme un comentario Si les gustó este video Y esta reseña Les agradecería Un like Y compartir Este video Mil gracias Que Dios les bendiga Paulita Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Besitos Chao Chau